Si eres del signo de Aries, en estos momentos te dicen, es tiempo de hacerlo mejor, es tiempo de tomar una pausa y reflexionar, es tiempo de hacerlo diferente. ¿Y quién me está hablando aquí? El Arcángel Chamuel. Esto es un mensaje para nuestros amigos de Aries. Si cambias la perspectiva, puedes obtener todo lo que quieras. Y si se trata de un movimiento amoroso o alguna duda que tienes con alguna persona en especial, si eres del signo de Aries, velo desde otro punto de vista y aquí es donde realmente vas a entender. En este caso para Aries, en un portal 1111, si leemos el 11 es lo mismo que esto, si leemos esto es lo mismo que esto, es un espejo. Pero te están diciendo, si lo ves desde otro punto de vista, quizás los detalles de cómo las cosas están escritas o cómo las cosas están hechas, te hacen voltear hacia otro lado. Y te hace entender que lo que estás aprendiendo ahora es algo que viene a marcar el resto de tu vida. Para nuestros amigos de Aries, desde este instante te dice, sé fuerte, pero eso no quiere decir que no puedas perdonar. Sé fuerte, pero ser fuerte es también buscar ese valor que hay dentro de ti. Es decir, sé que estoy pasando por momentos duros, sé que esto va a ser decisión de por vida, no sé si pueda. Y los ángeles te están diciendo desde este instante, claro que vas a poder. El perdonar y el olvidar es parte justamente de esa fortaleza de tu alma para seguir adelante. Quieres regresar a una situación de pareja, si te hace feliz, perfecto, pero si te ha hecho sufrir, pide la asistencia al arcángel Chamuel que está justamente allí para ti y para hacerte entender de qué estás hecho. Aquí viendo las otras cartas de los ángeles de la guarda, aprovechando todos estos mensajes del portal 1111, si eres del signo de Aries te están diciendo, los próximos 10 días, y es que básicamente cuando llegue el segundo portal de noviembre, que es el 2211, ya se solucionan todos los problemas sentimentales y amorosos que puedes tener si eres del signo de Aries. Así que confía y hoy puedes encenderle una velita rosa, puedes hacer algunas sales con esencias florales o con pétalos de flores, prender incienso, sonar campanas y hacer meditaciones guiadas justamente para este tema del amor. Para Aries, el oráculo del destino en unión con los ángeles te dicen, atrévete a creer en lo increíble, porque todo aquello que nace en la mente puede ser creado tarde o temprano. Eleva ese listón de tus aspiraciones tan alto como quieras. Escucha, Aries, ¿cuántas cosas te tacharon de imposibles antes de ser realizadas? Atrévete y verás que hay cosas que vienen a suceder y sonarán las campanas hasta con las pulseritas, palabra cierta.